Arriba, 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 mi gente, arriba, mi gente Muévete, muévete, muévete Porque, Cunadito López, alegramos corazones Arriba, arriba, dice Estoy volviendo a mi barrio, su aroma siento ya Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar ¿A quién nací yo? ¿A quién creci yo? Y en mi ranchito me espera amistad ¡Como, como, como! Y por ellos, y me canto un montón Ellos se han ido y yo estoy llorando ¡Arriba, señores, dice! ¡Venta, venta, venta, venta! ¡Arriba esos azurruillos, señores! ¡Que viva los 207 aniversarios! ¡Junto entrevieron, señores! Estoy lleno de mi barrio, su aroma siento ya ¿Cómo dice, cómo dice? Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar ¡Arriba, arriba! Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar ¡A quién nacido! ¿Dónde? ¡A quién crecijo! ¡Y en mi ranchito me espera amistad ¡Como vienen por ellos! ¡Vienen cantando! ¡Ellos se han ido y yo estoy llorando! ¡Arriba, señores! La manito, la manito, se arriba, se arriba, se arriba, se arriba Esa era mi gente linda, arriba el surmuy Saltando, 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 saltando